Esta noche yo me voy, con Rosita la cumbiamba Esta noche yo me voy, con Rosita la cumbiamba Rosita ya está que baila, y yo esperándola voy Rosita ya está que baila, y yo esperándola voy Andale Rosita vamos a bailar, esta cumbia alegre de ritmo tropical Andale Rosita vamos a bailar, esta cumbia alegre de ritmo tropical Elegante ya se ve, con las espermas prendidas Y dicen los que la ven, Rosita es la preferida Andale Rosita vamos a bailar, esta cumbia alegre de ritmo tropical Andale Rosita vamos a bailar, esta cumbia alegre de ritmo tropical Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.